Los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, han provocado un aumento de las catástrofes naturales en todo el mundo y aquí veremos el siguiente. Hola, ¿cómo están? Esto es Impacto Natural. Mira lo que ha pasado en Venezuela. Una tormenta tropical con fuertes ráfagas de viento en el oeste de Caracas, la tarde del sábado 30 de septiembre, dejaron inundaciones repentinas, árboles caídos y vías colapsadas. Las zonas más afectadas fueron El Paraíso, La Paz, Montalbán, Pista Alegre, San Bernardino y Catia, todas en el municipio Libertador, también algunos tramos de la autopista Francisco Fajardo. En la avenida O'Higgins en El Paraíso, reportaron la caída de un árbol al igual que varias vías cercanas inundadas que dificultaron el tránsito vehicular. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología había pronosticado fuertes lluvias para la tarde de este sábado en la región central de Venezuela. Ahora veamos las impactantes imágenes publicadas en redes. El Instituto Nacional de flakes". ¡Puanti Septiembre. Huracán en Caracas. ¡Mira! 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 ¡Mostazo! ¡Mira! 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 ¡Mira